La Policía del Séptimo Distrito puso en ejecución el plan Semana Santa Segura, con el cual se busca garantizar la protección de los cartagüeños y Norte Vallecaucanos esta semana de recogimiento y a la vez evitar que aumente el número de contagios de COVID-19. La estrategia está dirigida a garantizar cuatro medidas especialmente, cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, protección del medio ambiente, reforzar las medidas de educación y velar por la seguridad vial de los viajeros. Efectivamente, siempre digamos que dentro de los planes que focaliza la Policía Nacional hay unos controles desde nuestra seccional de tránsito y transporte, desde nuestro modelo nacional, no sólo en el ingreso de los municipios, también a lo largo de las carreteras del país, pero también al interior de los municipios, con nuestro modelo y también digamos que haciendo ese acompañamiento a las personas que de pronto van a estar en esta semana también en los parques y de pronto en algunas zonas de la ciudad. En diferentes puntos se ubicarán las áreas móviles de control integral con la intención de verificar el uso adecuado de los cinturones de seguridad, licencia de conducción, seguro obligatorio y los antecedentes judiciales, así como el estado técnico mecánico de los vehículos y el estado anímico de los conductores. Los operativos se realizarán en todos los municipios de la región con el apoyo de los frentes de seguridad. Sí, hemos impartido unas instrucciones desde el comando del departamento, desde el comando del distrito. Primero, articular, digamos que con las administraciones, con los frentes de seguridad que tenemos para tener conocimiento de primera mano algunas situaciones especiales que se puedan presentar. La presencia institucional de la policía en la región pretende evitar que se presenten delitos en contra de la comunidad y que se respeten las medidas de bioseguridad vigentes. Decir que no solo en el marco de la Semana Santa, sino siempre digamos que se ha venido priorizando en cada uno de los municipios delitos que afecten no solo el impacto, sino también temas de seguridad y convivencia ciudadana. Tenemos, digamos que un personal dispuesto para que haga este acompañamiento y podamos durante esta semana hacer el acompañamiento precisamente a la ciudadanía. Semana Santa Segura se extenderá hasta el lunes 5 de abril, cuando termine el plan retorno.